¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar a través de las redes sociales. Bienvenidos una vez más a su estudio Poder Inminente. Esperamos que todos se encuentren muy bien, que Dios les esté bendiciendo abundantemente. Gracias a Dios que nos permite transmitir para todos ustedes y poder seguir llevando el alimento espiritual, que es la voluntad del Señor que cada uno de nosotros podamos tener acceso a su palabra, acceso a las bendiciones que en ella están escritas. Y por supuesto, y todas las cosas, pues también saludarles desde Vida Nueva para el Mundo Toluca-Metepec. Qué placer tenerlos aquí en sintonía a través de los medios de comunicación. Y pues bueno, recordemos que estamos en una serie muy interesante que es Jesucristo, Jesús, el ejemplo de la Iglesia moderna. Y como lo he venido diciendo a lo largo de toda esta semana, hoy vamos a ver ya la conferencia número 10 de esta serie. Pues es algo importante que nosotros debemos de tener, conocer perfectamente a fondo y a profundidad el carácter de Jesucristo, su persona, su personalidad, su comportamiento, las reacciones que él tuvo ante todas las situaciones que se le presentaron a lo largo de su ministerio aquí en la tierra. Hemos analizado, por supuesto, desde su inicio, desde su bautismo, la elección de los primeros discípulos, la elección de los doce entre los discípulos, la misión de los doce. Bueno, temas verdaderamente interesantes que a cada uno de nosotros, pues nos dejan una gran enseñanza, una enseñanza que debemos de aplicar y que debemos de luchar por seguir para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Que bueno, finalmente esa es la bonita del Padre. Que si nosotros estamos en esta tierra, además de compartir el Evangelio, pues nosotros podamos vivir una vida en abundancia, como Cristo nos lo prometió, como Él vino a hacer su obra para que la tuviéramos. Y no hay una posibilidad de hacerlo si nosotros no buscamos seguir sus pisadas, no buscamos seguir sus huellas, que es algo súper importante. Habíamos comentado en la gran diversidad de mensajes anteriores que posiblemente sea algo complicado, que a lo mejor muchas veces no va a ser sencillo, pero es por nuestra condición y no por lo que significa verdaderamente seguir a Jesucristo. Él contempla, por supuesto, como lo veremos en estos mensajes, incluso la persecución, los vituperios, los insultos, las burlas, porque somos sus seguidores, pero eso es una cuestión del mundo. En realidad, los del problema no seríamos nosotros, sino el mundo que tiene ese problema con conocer a Dios. Y repito que muchas veces nosotros hacemos este camino, pues algo complicado, pues estamos aún en la carne y eso hace que todo se complique. Porque Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera, y pareciera contradictorio a lo que te comenté hace un momento, de que la adversidad y, bueno, tener una vida en Cristo se vuelve algo complicado, pareciera contradictorio a las palabras de Jesús, pero no lo es. Su yugo es fácil y su carga ligera siempre y cuando nosotros hagamos lo que Él nos indica en su santa palabra, lo que Él nos ha enseñado con su ejemplo y que está establecido en este maravilloso libro que es la Biblia. Pero como muchas veces, y quizá de forma inconsciente, pero tristemente también, a veces de forma consciente, pues no hacemos lo que el Señor nos ha enseñado. No atendemos a su voz, no atendemos a su dirección, a su llamado. Y entonces nuestra carne empieza a surgir, nuestros pensamientos se vuelven cada vez menos espirituales, nuestro comportamiento de igual forma. Es ahí cuando todo se complica y cuando en el camino del Señor encontramos tanta adversidad. No digo que aún perteneciendo al reino de los cielos no lo haya, hablábamos en el mensaje pasado que la más grande adversidad, pues evidentemente viene del reino de las tinieblas también, porque bueno, nosotros al ser separados, al ser hijos de Dios, pues obviamente sufrimos también los ataques del enemigo, los cuales Jesús nos prometió no prosperarían, siempre y cuando nosotros también no le demos oportunidad al diablo, ni a su reino, de poder atacarnos y de hacernos daño. Y repito, todo eso es cuando nosotros no seguimos la dirección y la instrucción del Padre, como Él mismo nos lo ha dejado en la Biblia. Y bueno, en el mensaje pasado, iniciamos este tema dentro de la serie de Jesús, el ejemplo de la Iglesia Moderna, que se llama Las Bienaventuranzas. Y por supuesto, estuvimos hablando acerca de este tan famoso mencionado, Sermón del Monte, que es para todos conocido a lo mejor de oídas, a lo mejor por alguna pintura, y que nos enseñan 12 bienaventuranzas que son maravillosas, si en lo general son maravillosas, ahora que empezamos a verlas de una manera minuciosa, con microscopio, pues la verdad es que nos van a parecer cada vez más cautivantes. No pudimos avanzar más allá de dos versículos, de tres versículos, perdón, en Mateo 5, pero pues bueno, les repito, les comentaba en el mensaje pasado, no se trata de abarcar todo rápido. Este tipo de estudios que están dedicados a formarnos como verdaderos discípulos, no pueden darse rápido, tienen que darse de manera detallada. Y entre más detalles encontramos, pues más también tenemos nosotros como responsabilidad que aplicar en nuestra vida. No tiene ningún sentido haber hablado en un solo mensaje de las doce bienaventuranzas, si verdaderamente no ponemos nuestra confianza en Dios, al menos en una. Pero para poder entender una, sí necesitamos excavar y escudriñar la Escritura como el mismo Señor nos enseña. Y por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, encontramos una gran riqueza. Capitulando un poco, pues hablábamos de los pobres en espíritu, de cómo no significa una pobreza espiritual o ser completamente afligidos en el espíritu. Y entre más afligidos exista nuestro espíritu, más seremos merecedores del reino de los cielos. Eso está fuera de contexto. Lo que se habla es que cuando nosotros somos honestos y pobres de espíritu, reconocemos que hay una aflicción o una adversidad a nivel espiritual que necesita ser restaurada, que necesita ser sanada, que necesita de la única medicina, que en este caso pues es Jesucristo. No se trata tampoco de ser ricos espiritualmente, porque eso sería quizá caer también en una soberbia, decir que nuestro camino, si es que lo tenemos de manera espiritual, nos saca adelante aún cuando todo lo que en las religiones o en las filosofías o en las sectas se enseña es temporal, es corruptible, tiende al deterioro, todo lo contrario a lo que es la palabra de Dios, todo lo contrario a lo que son las bendiciones de Dios que son eternas, son reales, son firmes, son seguras y donde todos nosotros podemos poner nuestra confianza. No se habla tampoco de tener esa riqueza espiritual, sino lo que nos hace a nosotros ricos, es la presencia de Dios en nuestra vida, de hacer caso de las indicaciones de Jesús, de que nosotros somos afortunados, bendecidos y bienaventurados cuando esa pobreza espiritual es declarada por nosotros en nuestra honestidad y entonces aceptamos la oferta que Dios nos hace de restaurarnos, de hacer que nuestro espíritu se vivifique. Nosotros no tenemos una herencia incorruptible como dice Primera de Pedro 1.4, nuestra herencia es incorruptible, esa pobreza espiritual se subsana con una herencia, se quita esa pobreza espiritual y hay una herencia que es incorruptible, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de grandes cuentas bancarias, de grandes propiedades, de muchos objetos materiales, finalmente todo eso es corruptible y aún si no lo fuera, aún si no fuera así el dinero, la Biblia nos enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata, que a él le pertenece la tierra, la plenitud de ella y todos los que en ella habitamos. Entonces, finalmente no hay nada que pueda ser mejor que esa herencia a la que el apóstol Pedro se refería, esta incorruptible que es por supuesto en el espíritu y dice la palabra de Dios en filipenses que Dios nos suple de toda necesidad conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es algo maravilloso y que pues nos debería de volar la mente a todos nosotros, porque aún cuando hay una pobreza espiritual, repito, no buscamos una riqueza espiritual jactándonos de lo que hemos conseguido o de lo que logramos, pues finalmente, como lo llegaremos a ver en su momento también, todo lo que hacemos o conseguimos es por algo que Dios ya nos había dado de antemano, en realidad no nos debe nada, creo que todos le debemos todo a él y cuando dice la escritura en filipenses 4.19, que él nos da todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria, no puede haber cuenta bancaria, bienes materiales, parejas, todo, vicios, no puede haber nada que se pueda semejar a eso. Entonces, hablábamos justamente de esa gran bendición en el versículo 3 de Mateo 5, como la primer bienaventuranza, por eso el Señor dice que somos afortunados y bendecidos cuando a nuestro espíritu le hace falta algo y ese algo es Jesús. Y nosotros somos afortunados porque ahora de la boca del mismo Jesús le decía a aquella multitud que él tenía en consideración, aquí está la respuesta, aquí está la sanidad de ese espíritu, aquí está la riqueza espiritual. Entonces, son grandes enseñanzas que Cristo nos dejó para que pudiéramos vivir de manera adecuada también nosotros, así como él aconsejaba a esas personas hace dos mil años. Ese ejemplo sigue siendo completamente vigente, sigue estando al día, porque sabemos que quizá tú que me estás escuchando, me estás viendo, pues tienes una pobreza espiritual y repito, no estoy hablando de la carencia, sino de lo que la palabra verdaderamente significa, que viene del griego ptojos, que significa aflicción o adversidad continua o circunstancias adversas. Posiblemente tú estés en ese lugar, hoy Dios te dice, eres bienaventurado, porque tienes que saber que sólo de ahí te puede sacar el Espíritu Santo de Dios, la presencia de Jesús y cómo no sentirnos afortunados, cómo no sentirnos bienaventurados y bendecidos, si Jesús se acerca a nosotros, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra lectura y por supuesto con nuestro análisis, repito, es las bienaventuranzas, segunda parte, esperemos que puedan escuchar el mensaje de la semana pasada, que estuvo lleno de bendición, ya hicimos una breve recapitulación. Y dice el versículo 4 de Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Volvemos una vez más, vamos a analizar palabras de este versículo, que es tan breve, pero tan poderoso y que seguramente nos va a dar mucha luz. Vamos a entender, bienaventurados los que lloran. La palabra lloran viene del griego pent-seo, pent-seo con acento en la e, que significa si triste, lamento o afligido. Y nos dice el evangelio de Lucas en el capítulo 6, en el versículo 21, que también narra las bienaventuranzas de una forma más breve que el evangelio de Mateo, en lugar de decir bienaventurados los que lloran, utiliza la palabra lloráis, que viene del griego klaio, con k, l, a y con acento o klaio, que significa llorar a gritos. Bienaventurados los que estén tristes, en lamento, afligidos o que lloran a gritos, porque ellos recibirán consolación. Qué cosa tan impresionante. Y al parecer, pues dirías, bueno, pues sí, normalmente a quien llora se le consuela. Normalmente a quien llora, pues también está afligido, ¿no? Está triste o tiene un lamento. Normalmente a quien llora, pues requiere, por supuesto, de una consolación. ¿Cuál es la, digamos, lo sorprendente de este versículo? Por ejemplo, quiero ponerte un poco en contexto. En aquella época, independiente de todo lo emocional que pudiera sentir cada una de las personas que vivían en la época de Jesucristo, había una aflicción verdadera y había una, me atrevería a decir, casi falta de esperanza por el cumplimiento de las profecías bíblicas. A diferencia de nosotros, que estamos conscientes de que Jesús ya vino, murió en el Calvario por ti y por mí, pagó la deuda por ti y por mí, resucitó y venció la muerte y tiene ahora las llaves del Hades y está sentado en su trono y Dios le ha exaltado hasta lo sumo. A diferencia de nosotros que tenemos ahora ese Dios, antes esperaban por todas esas bendiciones se hicieran realidad con la venida del Mesías, con el cumplimiento de la profecía. Y lejos, te repito, de las emociones que por supuesto cada persona tiene inherente en su vida, había una aflicción y había una tristeza porque estaban esperando justamente la salvación que viniera del pueblo de los judíos. Y cuando las personas se dan cuenta que quien les hablaba y les daba estos consejos, quien les decía que eran bienaventurados, bendecidos, afortunados por escuchar estos consejos y por analizar el corazón de cada uno de ellos y saber cómo se sentían, estaban frente al cumplimiento de la profecía. Ser de esa manera tan afortunados como aquellos que vieron y escucharon a Jesucristo decir, aquí ustedes están viendo que la profecía se ha cumplido delante de sus ojos. Dios, yo soy el hijo de Dios. Cuando se bautizó, Dios mismo habló de forma audible y todos los presentes escucharon que él era su hijo y en quien Dios tenía complacencia. Y el Espíritu Santo descendió como paloma, no dice que era una paloma, porque evidentemente el mundo ateo, el mundo de las religiones, el mundo herético, el mundo sectario, hace burla del Espíritu Santo y se mofa retratándolo como una paloma y haciendo una cantidad de aberraciones en cuanto a imágenes, en cuanto a dibujos. Pero la Biblia no nos enseña que es una paloma, decía que venía como paloma. Es algo muy distinto, pero no es el tema y lo tratamos ya justo en esta serie, en el bautismo de Jesús. Y cuando Dios habla de la complacencia que tenía sobre su hijo amado, en ese momento nos hace pensar la gente cuando escuchaba también a Jesús decir, tú eres bienaventurado porque si lloras, si estás afligido, si estás clamando, hoy delante de tus ojos se está cumpliendo la profecía y soy yo quien te dará el consuelo. Bienaventurados los que estén tristes, en lamento, afligidos o que lloran a gritos, porque ellos recibirán consolación. Y lo más importante de esto es que Jesucristo cuando les decía esto, no significaba que les decía, alguien les dará consolación, alguien no sé quién los va a consolar, alguien de donde tú vienes o hacia donde vas, o a lo mejor quien nacerá o quien ya nació, alguien de tu familia o de tu barrio, de tus vecinos, te dará consolación. Más importante de entender en este versículo 4 es que la consolación provenía justamente de Jesucristo. Él no estaba hablando de que recibirás consolación, pero no sé de quién. Jesucristo la estaba ofreciendo porque Él es quien consolaría a todos, Él es quien nos consuela ahora, Él es quien dejó al Consolador, es el mismo Dios el que se hace cargo absolutamente de todos nuestros llantos, de todas nuestras aflicciones, de eso que clamamos a gritos. Jesús no fue indiferente con el sentido de ninguna persona, tan es así que dos mil años después seguimos confiando en que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte. ¿No es verdad? Y es una enseñanza muy importante. Porque muchas veces en la iglesia nosotros nos llenamos de predicaciones, de consejos, y no pasamos de ahí. A veces nosotros, y no podría excluir absolutamente a nadie porque seguimos siendo carne sin que sea una justificación, pero a veces nosotros usamos un lenguaje cristianés como por compromiso, como por un lifestyle. Somos cristianos y entonces nos toca hablar de esa manera. Somos cristianos y entonces nos toca bendecir a la gente. O poner una cara así tan compasiva y comprensiva cuando alguien nos está diciendo algo, cuando está abriendo su corazón y nos está confiando las cosas porque requiere algún consejo. Y como que siempre ponemos a Dios a que se encargue y es verdad. Dios es el que se encarga, pero Dios tiene instrumentos. Y a veces no tomamos la actitud de Jesucristo. De escuchar a las personas, de entender sus problemas, pero de alguna u otra manera con este tipo de vida cristiana o de palabras que hemos aprendido sin ponerlas en práctica, pues le dejamos la tarea a alguien más. Y Jesucristo no nos dio ese ejemplo. El ejemplo de Jesucristo al decirles que ellos recibirían consolaciones porque de él tendría que partir. El ejemplo que nosotros deberíamos de dar también a las personas como líderes, como pastores, como una persona digna de confianza del corazón y los pensamientos de alguno de nuestros hermanos, es también ponernos en práctica. Es decir, claro, yo te ayudo, te voy a ayudar y te seguiré ayudando. Gracias por confiar en mí y por buscar esa consejería de Dios a través de mí. Y yo no solo puedo darte una pastilla y decirte, vete a tu casa, toma muchos líquidos y reposa. No estoy haciendo alguna alusión médica, quiero que se entienda, ni estoy juzgando un diagnóstico médico. No es así. Pero y después, ¿qué tan al pendiente estamos? Porque reciben consuelo, porque reciben una palabra, porque reciben que los escuches, porque estás al pendiente, pero la realidad es que cuántas veces nosotros seguimos todavía más allá y nos convertimos en el verdadero instrumento de Dios, en el verdadero instrumento y la representación de Jesucristo que les decía, vas a ser consolado y vas a ser consolado por mí. Nosotros tenemos que darle un seguimiento a estas personas. Yo sí algo valoro en la vida es la confianza. Yo siempre he dicho y las oportunidades que por la misericordia de Dios me ha tocado enseñar a miembros de la iglesia, les he comentado esto, la confianza no es algo que se pide y que se otorga así como así. Usted y yo que, bueno, más bien usted que me ve aquí, yo no puedo verle, pero pensando en cada uno de ustedes. Si usted me dice, confía en mí, yo no puedo decir sí, solo por decir sí. Si yo le pido a cualquiera de ustedes que confíen en mí, ustedes cometerían un grave error si dijeran sí. Yo entiendo que aquí hay una relación un poco distinta. ¿Por qué? Porque finalmente estamos tratando de discipular personas, porque sí hay una confianza de parte de ustedes hacia nosotros en escuchar la palabra de Dios, que sabemos que está cimentada en la Escritura, que nosotros buscamos la verdad en lo íntimo con el Señor para poder compartírsela con ustedes. Pero yo no hablo de ese punto. Yo hablo de esa confianza que genera solamente el tiempo, que generan los frutos, que genera la evidencia de que somos dignos de confianza o que alguien es digno de nuestra confianza. La confianza no es algo que se pide, es algo que se gana. La confianza no es que yo me proponga simple y sencillamente a ciegas confiar en alguien. Normalmente lo que va a suceder es que nos decepcionemos o nos traicionen. ¿Y qué hacemos con esa confianza cuando alguien se nos acerca con la aflicción de espíritu? Cuando en el espíritu hay tristeza, lamento y hay un lloro. Abre su corazón y tratamos de aconsejarles de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a los parámetros bíblicos. Y repito, pareciera que les damos una cápsula y los mandamos a casa a descansar. Y no nos damos cuenta de que ese consuelo tiene que ser algo progresivo. Alguna vez a mí me dijeron, después de intentar dar un consejo, días después, en una situación, pues, tengo que entenderlo muy, muy difícil. Cuando volví a platicar con una persona, me dijo, o sea, entiendo todo lo que me dices, pero no me sirve de nada. Yo me sentí, abriendo mi corazón delante de todos ustedes, muy mal. No entendía por qué no podía ser ese instrumento de parte de Dios con esta persona, pues, para que pudiera encontrar fortaleza y ese consuelo y esas palabras que necesitaba escuchar. Después comprendí que quizá era más mi responsabilidad. Bueno, no quizá, fue más mi responsabilidad. No estoy hablando de haberme preocupado por el alma de una persona, porque de esa se hace cargo Dios. Pero esos consejos que en su momento pude haber dado, no los di. Que ese seguimiento que pude haber hecho, no lo hice. No estuvo mal quizá lo que yo aconsejé en un inicio a esta persona. Sin embargo, le di la pastilla, le di la cápsula y lo dejé. Fue duro darme cuenta que en mi vida de oración, quizá su situación y esta persona no estaba presente. Fue duro darme cuenta que en mi vida entregada a Dios, en mis devocionales, en mis peticiones, en las peticiones por alguien más, en la intercesión, esta persona de pronto no estuvo. Y en realidad lo que hice fue todo lo contrario a lo que hizo Jesucristo. Él les decía a las personas que eran bienaventuradas, porque recibirían consuelo, que eran bendecidas porque recibirían consuelo. Pero lo más importante es que eran afortunados porque recibirían el consuelo directamente de Jesús. Y muchos de los seguidores que tenía Jesucristo era no solo porque le amaban, no solo porque reconocían que era el Hijo de Dios, sino porque aún le necesitaban. Y es algo que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida. Si no hemos dejado de amar al Señor es porque aún le necesitamos. Y no por lo que pueda hacer por nosotros, que es mucho más de lo que merecemos, sino por lo que es Él. Él es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra dirección, nuestro pronto auxilio, como te decía, nuestra esperanza, nuestra torre fuerte, en donde vamos a encontrar las riquezas celestiales que inundan nuestra conciencia para no dar paso a las cosas terrenales. ¿Te imaginas que Jesucristo solo hubiera escrito vas a recibir consuelo y no todo esto? Como decimos en México, nos hubiéramos quedado chiflando en la loma. Lo que te quiero decir es que el ejemplo que Jesús nos da es que el permanecer al pendiente de aquellos que han puesto su esperanza en Jesucristo a través de nosotros deben ser guiados a estar completamente restaurados. Debemos de procurar a esas personas como lo hubiera hecho Jesucristo. Te repito, no es darles una pastilla y vete y nos vemos a ver cuándo. ¿Es difícil? Pues claro que es difícil porque muchas veces ni siquiera tenemos tiempo a lo mejor para nosotros mismos o a nuestra familia y Bruno me estás pidiendo que ahora tenga en mis oraciones que tenga en mis pendientes en mis cuidados el seguimiento de una persona que confió en mí para escuchar la palabra de Dios un consejo de parte de Dios. Sí, eso es justamente lo que estoy diciendo. Y es verdad que muchas veces nos es fácil por una sola razón. Son amigos muy cercanos, son íntimos. Nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, nuestra pareja, algún familiar y eso no nos cuesta pero también debemos entender que somos familia en Cristo. Somos un solo cuerpo y a veces no estamos tan al pendiente de eso. Alguna vez tuve la oportunidad de predicarle aquí a los jóvenes también un mensaje acerca de lo que nosotros somos y hacemos dentro de nuestra iglesia y hay una frase que quizá tú también la has oído en tu país o no lo sé que dicen, bueno, la congregación es un hospital porque está llena de enfermos y se entiende en el contexto general pues claro, es un hospital porque aquí venimos todos los que en algún momento estuvimos enfermos y necesitábamos de médico. No estoy diciendo que no lo sea pero ¿quién dice que en un hospital solamente hay enfermos? y los médicos y las enfermeras y los camilleros y todo lo que hace un hospital verdadero ¿en dónde está? porque pareciera que solamente es un hospital porque se recibe enfermos no señor ¿dónde están todos los que ayudan a esos enfermos? ¿dónde están todos aquellos que son usados por el Espíritu Santo el Consolador para consolar continuamente? ¿podríamos todos nosotros ponernos frente a la iglesia y decir eres bienaventurado porque lloras a gritos y recibirás consolación bajarnos del lugar donde estemos y no volver a saber nada más de nadie? ¿eso es lo que hizo Jesús? la respuesta es no lloraréis claído en el evangelio de Lucas 6.21 llorar a gritos llorar a gritos la traducción en griego de esta palabra lloráis es llorar a gritos y a gritos hay personas clamando por esa ayuda a gritos hay personas que te ven a ti que me ven a mí que ven a nuestros pastores a nuestros líderes que tienen la mirada puesta en Jesucristo y están clamando no por una pastilla no por una sola cápsula sino por pertenecer verdaderamente a una vida llena del poder de Dios y sé que es difícil quizá a lo mejor tú te congregas en un lugar donde hay cinco mil personas y a lo mejor dos mil de ellas son estas que está describiendo el evangelio y tú qué harías con dos mil si apenas si puedes a lo mejor con tu grupo de amigos con tu familia con tu hijo con tu hija con tus papás dice la escritura que la oración del justo puede mucho y no es tener a todos con un abrazo dándoles palmadas en la espalda escuchando lo que tienen que decir one by one uno por uno ni siquiera es eso nuestro seguimiento puede ser 100% espiritual y la oración es un buen ejemplo de ello vamos al salmo 38 versículo 21 dice así no me desampares oh Jehová Dios mío no te alejes de mí no me desampares oh Jehová Dios mío no te alejes de mí sabemos que Dios primero no nos desampara Dios no está lejano de nosotros y el salmista clamaba no me desampares no te alejes de mí el Espíritu Santo está de continuo en nosotros sí pero también para eso nosotros somos instrumentos para eso también sirve el congregarse el ser iglesia el ser parte de un solo cuerpo porque cada uno de nosotros podemos ser esos representantes del Espíritu Santo de Dios de Dios mismo de Jesús mismo para brindar consolación yo he puesto mi confianza en algunas personas que vienen de parte de Dios no en el hombre no quiero que se malinterprete y si he podido decirles algo es porfa no me sueltes no me sueltes no te alejes de mí por favor no me sueltes y en nuestra percepción podemos pensar que están lejos pero de verdad hay quienes están orando por nosotros hay quienes nos están sosteniendo en oración hay quien nos está dando ese consuelo continuo no el placebo no la píldora no la cápsula ya oíste algo bonito ahora vete y hazle como puedas no y si te digo hace un momento hay dos mil personas con las cuales tú podrías estar en comunión a través de la oración y poderle decir a alguien no me sueltes que sabes que camina sobre las pisadas de Jesucristo que sabes que camina representando a la iglesia del Señor con una vida auténtica con una vida genuina a esas personas diles lo que el salmista le decía a Dios no me desampares oh Jehová Dios mío no te alejes de mí por favor no me sueltes no te olvides de mí en tus oraciones no te olvides de mí en tus oraciones a Moisés le sostenían los dos brazos para que la batalla de Josué siempre tuvieran victoria y si sus brazos decaían entonces el enemigo tenía poder sobre el ejército de Israel pero mientras sus brazos estuvieran arriba lo cual Aarón le ayudaba a mantenerlos arriba el pueblo salía victorioso de las batallas y así hay personas cuando en el versículo 4 nos dice bienaventurados estos que lloran porque recibirán esa consolación es justamente a lo que se refiere Jesús estaba ahí para darles esa consolación en todas las 12 bienaventuranzas que vamos a ver no hay una sola en la que Jesús no estuviera dispuesto a actuar no solo a decirles confía en Dios y que Dios te bendiga y hazle como puedas jamás si hay en el cuerpo de Cristo quienes caminan representando la iglesia del Señor dignamente médicos enfermeras camilleros no solo enfermos en un hospital cuando desfallecemos tenemos que acudir al Señor y hay tantas personas que son el reflejo vivo de Jesucristo que son impulsadas por el Espíritu Santo a sostenernos somos una de ellas o no lo somos primera de Pedro 5 7 dice desde el 6 humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros que cosa tan tremenda si bien es cierto no estamos nosotros en ese monte si bien es cierto con nuestros ojos físicos no estamos viendo a Jesucristo decirnos que somos bendecidos y bienaventurados por llorar a gritos si podemos escuchar su voz en el Espíritu a través de su palabra echad vuestra ansiedad sobre Él porque de Él recibiremos consolación puede ser a través de su iglesia puede ser un toque directo del Espíritu Santo claro que sí pero también a través de sus hijos mi oración en esta ocasión en este estudio es verdaderamente que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús como dice la Escritura que amemos al prójimo como a nosotros mismos que nosotros no seamos indiferentes con lo que sienten o atraviesan y que solamente los mandemos a casa a descansar con una pastilla que tengamos la capacidad de interceder por ellos en oración mi oración en esta ocasión es pongamos en práctica lo que la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo y que no sólo por expresar algunas palabras creamos que estamos solucionando el problema que de fondo puede estar afligiendo a la iglesia te repito Jesucristo no mandó a la multitud sin ser saciada a su casa y aun cuando lo hubieran mandado siempre podían regresar a él siempre tuvieron la oportunidad de seguir aprendiendo de él tuvieron siempre a Jesús cerca y Jesús es cercano a todos también a través de ti y de mí consolar a las personas quizá no sea lo más agradable a veces escuchamos cosas que igual nos atormentan o nos descontrolan pero sabemos que su confesión de la cual nos hemos hecho dignos a través de la confianza tiene que ser honrada como Jesús honró los problemas de todos los demás a los que él escuchaba no los dio por menos nunca les dijo no seas exagerado levántate exageras hay que débil eres cómo te atreves a pedirme esto no inventes tú solo puedes Jesús dijo el que viene a mí yo no le echo fuera que nos hace pensar que nosotros podemos echar fuera de nuestra vida a aquellos que lloran a gritos esto va más allá de solamente pasar la vista por Mateo 5 esto va más allá de solamente entender el famoso sermón del monte como consejos de Jesús esto va más allá de identificar la palabra bienaventuranza como algo dentro de nuestro cristianismo como te dije en el mensaje pasado cada uno de estas bienaventuranzas de estas doce bienaventuranzas no solamente es Jesús hablando de lo afortunados que somos sino nos da evidencia de lo que puede haber en nuestro corazón eso quizá ya no es tan agradable porque nosotros se supone que caminamos sobre las pisadas de Cristo y cuando nos pone en nuestra realidad cada una de estas bienaventuranzas de lo que hacemos o no hacemos que si hizo Jesucristo nos ubica en un camino espiritual que quizá no es el que pensábamos que teníamos pero afortunadamente todo esto tiene una solución a partir de este momento todo esto nos puede llevar a ti y a mí a justamente seguir a Jesús de la manera en como él nos ha dado ejemplo hace dos mil años todo esto nos lleva a ti y a mí a vivir una vida cristiana sí o sí dejar de jugar a la iglesia dejar de jugar al cristiano dejar de jugar al predicador al pastor y consagrar nuestra vida a Jesús que traerá como fruto el consuelo a quienes más lo necesitan como tú y yo alguna vez lo recibimos de parte de él y a través por supuesto de alguna persona que fue su instrumento yo recuerdo perfectamente la persona que me compartió de Jesucristo y honro su vida porque tuvo el valor de acercarse a alguien a hablar de lo que yo más necesitaba y la necesidad abunda allá afuera y algo de lo que no nos hemos dado cuenta es que todos en esta época están más receptivos que quizá en otra el mundo ya no da para más esto se está acabando en cualquier momento nos vamos en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia y como te dije en otros estudios la respuesta que Dios le dio a un pastor al preguntarle por qué no estoy contigo si ya soy tu hijo fue tú sigues vivo en la tierra porque aún hay muchos muertos y también nosotros estamos en un lugar de reunión por una sola razón en ese hospital famoso que todos en algún momento hemos dicho la congregación es un hospital porque por la misericordia de Dios ahora hay médicos doctores doctoras especialistas enfermeros enfermeras camilleros que hacen de un hospital un verdadero hospital no es una cueva donde todo mundo llega enfermo y ahí se muera hay quienes ayudan a que todo mundo sane por el poder del Espíritu Santo mi oración en esta tarde en este día es que tengamos el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo por la multitud se puede claro que se puede Jesús habló de sus obras y de que aún mayores nosotros haríamos padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu escritura es maravillosa porque tú nos confrontas porque por amor Señor tú nos muestras en donde estamos parados cómo vivimos nuestra vida qué hacemos por los demás seguir tus pisadas señores seguir tu ejemplo vivir como tú lo hiciste tú nunca echaste nadie afuera subieron personas contigo Jesucristo que obtuvieron algo de ti y se apartaron que tuvieron algo de ti fueron saciados y se marcharon pero tú Señor de haber sido voluntad de esas personas jamás te hubieras apartado ayúdanos Señor a ser como tú que cuando veamos a las personas que amamos y aún a los que no Señor que son parte de tu iglesia también que son parte del cuerpo de Cristo y que podamos ayudar en algo Dios que podamos ser instrumentos útiles en tus manos no permita Señor que seamos indiferentes y que sólo cumplamos con una parte protocolaria de nuestra vida cristiana ayúdanos Señor a ser como tú ayúdanos Señor a seguir adelante para que ellos puedan seguir adelante que ellos a su vez en algún momento ayuden a alguien más danos ese sentir que hubo en Cristo Jesús Señor te lo pedimos Señor y te lo oramos en tu nombre oramos amén Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su mundo estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen un poder dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de y y y y y y y y Gracias por ver el video.